La forma correcta y así fue que la creación llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera a una mujer Oh, una mujer con solo barro los formó Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro de noche agradeceré Y de día también lo haré